El Club 30 de Agosto Roja Cañada está buscado hacer muy lindas fiestas y una de ellas es esta, la fiesta de los enamorados. Silvio, gracias por invitar. Buenas noches, Hugo. Un placer de verte. Exactamente. Presidente, felicidades. El club está lindo como siempre y contento que sigan activando. Gracias, gracias Hugo que estén con nosotros acá y ojalá que sigamos siempre así. La segunda vez que estás acá, Hugo. Y no va a ser la última porque cada vez que el 30 hace fiesta, vamos al ataque Roja Cañada. Vinimos a Campiantil y la próxima nos vemos dónde. En Madrid. ¿Dónde? En el Gran Caimán. Bueno, el 1 de abril yo festejé mi cumpleaños, te voy a esperar. Por supuesto, ahí estaré. ¿Siempre qué me guites? Que siempre te quise conocer. Y dame un beso. Aquí en el 30 de Agosto Rojas Cañada nos llevamos un recuerdito así. Ok, vamos a hacer una cosa bien simple. Vamos a hacer palmas y vamos a acompañar con energía. ¡Eso es la canción! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Cuántas malditas reletas lindas tenemos esta noche, Dios mío! Me pidieron que amanezcamos en Joda, la disco limpio. Y aquí estamos. Campeón, a tu cabrón la gente. ¡Sí! ¡Vamos al ataque! ¡Al ataque! Llegamos hasta Joda, dijeron que íbamos a amanecer. Si bien el sol en la filmación, tenían razón. ¡Joda! Todos los maritos vienen a Rigo haciendo pan. ¡Eh! ¡Eh! ¡Joda! ¡Ja, ja, ja! ¡Y una vez más! ¡El locutor número dos! ¡Hugo Javier! ¡Yacaré! ¡El locutor número dos! ¡El yacaré! ¡Yacaré! ¡Hugo Javier! ¡Hugo Javier! ¡Hugo Javier! ¡Hugo Javier! Gracias.